Sé que busques a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar, te supo estimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá sin darte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero inutilizarte, muestra y atraerte Hasta el cielo bajarte, venderte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa Me confundo en mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu papá también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar con tus hasta el amanecer Que si ella es mi mujer, si yo lo único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá sin darte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá sin darte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Sé que busques a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Gracias Gracias